Las Cámaras de Comercio en Colombia y la Cámara de Comercio de Medellín especialmente, actuamos como agencias de desarrollo. ¿Esto qué significa? No solamente tenemos la delegación legal de administrar el registro mercantil para la formalización, sino que además trabajamos con 16 entidades vinculadas, con más de 350 aliadas en procesos, proyectos que buscan crecer y fortalecer a las empresas. Tenemos proyectos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como fábricas de productividad, proyectos con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Departamental y con los diferentes municipios en los que actuamos. Adicionalmente, somos una institución partícipe con la ciudadanía en los procesos de transformación, como Medellín, cómo vamos, cómo la debería todos por Medellín. Pero lo más importante de todo es que tenemos una cantidad de alternativas y de proyectos que permiten la virtualización, la digitalización de los servicios de los empresarios, como por ejemplo, Conexión 3C, acceso a los procesos de factura electrónica, la vitrina empresarial, una plataforma enorme de formalización, una plataforma enorme de formación para todos los empresarios. Esas son las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio de Medellín es sin lugar a dudas un importante actor en el desarrollo económico y social y por eso decimos es una agencia de desarrollo.